Buenos días, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy ingeniero de sistemas, actualmente laboro en la institución educativa José Acevedo y Gómez como docente de la media técnica en desarrollo de software. Invito a todos los estudiantes de noveno a vincularse de manera activa a la media técnica que ofrece nuestra institución. La media técnica es desarrollo de software y estamos en alianza con el SENA y el programa Alianza Futuro Digital de Medellín. Las ventajas de estudiar desarrollo de software son infinitas. Actualmente el mercado en Medellín y en Colombia necesita de programadores, de desarrolladores de software que atiendan esa problemática de las empresas y de soluciones informáticas. Esta es una de las medias técnicas más apetecidas y con mejor demanda a nivel local, nacional e internacional. El trampolín para estudiar desarrollo de software y vincularse a una empresa es totalmente rápido y se hace de manera directa. Los invito a participar en esta modalidad de desarrollo de software donde tú tienes la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico, de analizar distintas situaciones y problemáticas de las empresas y dar resultados de forma digital.